A tus manos y en tus propias palabras, dale gracias al Señor y adórale a Él que te libró de la esclavitud del pecado. Y sí, como pecadores, pero hoy somos redimidos por su poderosa y poderosa sangre preciosa en la cruz del almario. Hoy te esperamos vida, libertad y somos más creencedores en el nombre de Jesús. Dale gracias a Él, Padre, gracias. Mi vida se rinde a tus pies y he recibido adorarte, Señor. Adorarte mientras vivo en esta tierra, pero adorarte allí por toda la eternidad. Jesucristo, por tu muerte hoy tengo vida. Gracias, Padre. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Padre, te adoramos y recibe hoy la gloria, la alabanza, el poder. Tuya es la sabiduría, oh Señor. Recibe toda la exaltación de tu pueblo en esta noche. Gracias, Padre. No hay otro como tu Señor. Te adoramos. Precioso y poderoso eres, Señor. Gloria y honra. Gracias, Padre. Dios, Padre. Gracias por tu amor Por las manos que Nuestro río me limpió Y siendo aquí Tu heredón y salvación Y tú eres el Señor Que en tu nombre está Tu coronado De las normas que está Cristo y tu heredón Y salvación Moriste la cruz En mi lugar Divino es el Señor Divino es el Señor Precios por la cruz Por el precio Tua Mi pecado Tu ídolón Tu amor Gritó Dando gracia de verdad Gracias por tu amor Dios Por las manos que Por las manos que Nuestro río me limpió Y siento al fin Tu heredón y salvación Tu heredón y salvación Tu heredón y salvación Cristo y tu heredón Qu résis Vino es el Señor Vino es Señor Vino es Señor Vino es Señor Viva el Señor Eres digno Señor No hay nadie como tú Te adoramos Señor Levantamos nuestras manos a ti En adoración Te adoramos Señor Viva el Señor Viva el Señor Viva el Señor Y en tu nombre está No hay nadie como tú Viva el Señor 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 Jesús es el bendito Dios para los sumos de desastres Y su nombre es la presión Para que haces autoridad Todas las oligas se dolen Y toda la lengua confiere Jesús es el bendito Todas las oligas se dolen Todas las oligas se dolen Y toda la lengua confiere Jesús es el bendito Todas las oligas se dolen Y toda la lengua confiere Desde el pie Jesús es el Señor A él y a la gloria A nuestro Cristo resucitado Él es la obra Todas las oligas se dolen Todas las oligas se dolen Todas las oligas se dolen Gracias El Señor ya nos dio Pueden tomar su lugar Yo quisiera saber en esta noche Cuántas personas nos visitan Por primera vez A nuestra queridísima familia Shalom Es una familia Familia de amor Nuestra familia Shalom Quiero ver su mano en alto por favor Si usted ha venido por primera vez Aquí tenemos un amigo Allá atrás Aquí tenemos otra persona Allá atrás Otro, otra familia Aquí otra persona Otra dama Pueden ponerse de pie Aquellos que han venido por primera vez Por favor Queremos entregarle Obsequiarle Ese material Y la comunidad cristiana Shalom En esta noche les dice Bienvenidos Bienvenidas Pueden hacer Pueden hacer Pueden hacer Vamos a preparar nuestro corazón Para ser ministrados Por esa palabra cantada Y expresada Lanzada Recordando La obra preciosa Del sacrificio Ese amor Único amor Amor incondicional Que nos ha cubierto Así que vamos a ser ministrados En este momento Por el equipo de Valdez Posso Pasadar Por el equipo de Valdez No 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 Si, tu gusto y tu silencio Sabiendo de ti, tu cuerpo alento y maltratado Mundo de tu agonía, sangre y lágrimas mezcladas Con tu sueño de morir Mundo de tu sueño de morir Mundo de tu sueño de morir Mundo de tu razón, muy bien Mundo de tu sueño de morir Los amantes de morir Mundo de tu sueño de morir Se me llaman y el padre va a morir su hijo Es un niño ahí para que la vida se convierta en el otro Para tu sueño morir Para tu sueño morir Mi sangre y silencio fuera de presión Vuelo con su alivir O saber cómo hará el cerebro vivir a ella a ti Que todo el tiempo sé que tú O una buena prueba a mí Tu sueño hoy se hizo vida Tu sueño morir 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 ¡Gracias! 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 ¿De quién la recibió? Del Señor Jesucristo. Su muerte nos dio la vida. Hoy, esta tarde, los colombianos fuimos sorprendidos con la noticia de la muerte del escritor premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, a quien algunos han llamado el más grande colombiano de todos los tiempos. Ahora, como colombianos lamentamos el fallecimiento de Gabo, reconocemos su aporte a las letras, a la cultura, a la paz, a la buena imagen de Colombia en el mundo. Sin embargo, precisamente hoy, esta semana, tenemos que decir que ni la vida ni la muerte de ningún hombre, por grande que haya sido, impactó o impactará tanto la vida terrenal y el destino eterno de la humanidad, como lo hizo la vida y la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como acabamos de verlo y de oírlo, solamente la muerte de Cristo, solamente la muerte del Salvador, nos trajo y nos trae vida. El ministerio del Señor Jesucristo, sellado con su muerte en la cruz, nos trajo sanidad, nos trajo liberación y nos abrió las puertas del Reino de Dios. Esas, hermanos y amigos, son las buenas noticias que el Señor Jesucristo anunció precisamente al inicio de su ministerio público, tal y como el evangelista Lucas nos lo relata en su evangelio. Si usted tiene su Biblia a mano, por favor, ábrala en el capítulo 4. Es precisamente el capítulo que estamos leyendo y estudiando como iglesia durante esta semana, en nuestro estudio del Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 21. Yo voy a permitirme leer este pasaje en la versión Reina Valera del 60. Y ustedes, por favor, síganme ahí en su propia Biblia o escuchen con atención el relato. Lucas 4, versículos 16 al 21. Dice la Biblia que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. El Señor Jesucristo inició, pues, su ministerio público, leyendo y aplicando a su vida este pasaje tomado de Isaías. Isaías, capítulo 61, versículos 1 al 11. En esa profecía, el profeta describió perfectamente la misión que Jesús cumplió durante su ministerio terrenal. Ahora, este fue originalmente un mensaje profético dirigido a los judíos que estaban fuera de su tierra y a los pocos que quedaron en ella. Pero es también una profecía mesiánica que describe, como lo dije antes, el ministerio integral del Señor Jesús. Pero, de igual manera, hermanos, la relación entre Israel y la Iglesia es palpable en esa profecía. Precisamente por eso es un pasaje que se aplica a la Iglesia y a los creyentes en todos los tiempos, también a nosotros hoy, aquí y ahora. Por eso, la buena noticia es que el ministerio del Señor Jesucristo de hace dos mil años, continúa siendo tan real y tan eficaz por medio del Espíritu Santo y de la Iglesia. Y al fin y al cabo, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo, ¿cuándo? Ayer, hoy y por todos los siglos. Así que la invitación de parte del Señor para usted en esta noche es a que reciba y celebre las buenas noticias que el Señor Jesucristo tiene para usted. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Él, por cuando me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son los pobres para quienes el Señor Jesús tiene buenas noticias? En el tiempo del profeta Isaías, esos pobres eran los desterrados de Judá. En el tiempo en el que Jesús vino por primera vez, eran los pobres, social y económicamente hablando. ¿Pero quiénes son los pobres hoy? No son necesariamente los pobres en el sentido económico de la palabra, los que no tienen lo necesario para vivir o quienes viven en condiciones paupérumas. Esos pobres para quienes el Señor Jesucristo tiene buenas noticias hoy, son aquellos que están quebrantados emocionalmente, aquellos que padecen alguna enfermedad física o los que están metidos en una cárcel espiritual, viviendo esclavos del diablo. Son aquellos pobres en espíritu, que reconocen su bancarrota espiritual, porque saben que sin Dios están perdidos, que no hay nada que ellos puedan hacer para salvarse a sí mismos o a otros. Quizás esta sea su condición en esta noche. Si es así entonces para usted, el Señor tiene las mejores noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Esas buenas noticias que Jesucristo tiene para usted en esta noche es que Él vino a ventar y a curar su corazón quebrantado. Él vino para darle sanidad física y emocional, Él vino para devolverle la vista, el oído, Él habla, el movimiento, la vida, si es necesario para sus propósitos. Él vino para abrirle la puerta de la cárcel, la que usted posiblemente se encuentra, para darle libertad espiritual. Jesucristo vino para sanar su corazón quebrantado. Me ha enviado, dijo Él, a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Los quebrantados de corazón a quienes Isaías anunció su mensaje de esperanza, que eran los judíos que estaban fuera de su tierra, exiliados en Babilonia, así como los pocos que quedaron en su propio territorio luego de la deportación. Los quebrantados de corazón a quienes Jesús vino a sanar, fueron todos aquellos judíos que sufrían los atropellos del Imperio Romano, que se sentían extranjeros en su propia patria y por eso anhelaban la venida del Mesías que les redimiese de su lamentable situación. Esos quebrantados de corazón eran las viudas y los huérfanos que aún lloraban a sus esposos y padres, eran todos los que sufrían el rechazo de los suyos o la discriminación de la mayoría, los gentiles, los samaritanos, los publicanos, los leprosos, todos aquellos a quienes se les consideraba como ciudadanos de tercera clase. Pero esos quebrantados de corazón hoy por quienes Cristo murió en la cruz son aquellos que están emocionalmente heridos. Es usted que lleva todavía una huella en su corazón como fruto del abuso físico, psicológico, sexual, que aún no se recupera de la pérdida de un ser querido o de la ruptura de una relación o de ofensas, de traumas, de memorias, de recuerdos del pasado. Ese quebrantado de corazón es usted si ha experimentado el desarraigo de su propia casa, de su familia, de su tierra. Es usted si está desalentado, triste, decaído, deprimido, desanimado, desalentado y hundido. Para usted, el Señor Jesucristo tiene la mejor de las noticias. Él vino a curar, vino a sanar su corazón. Ahora, muchos de esos quebrantados de corazón fueron sanos por la palabra y por el poder de Jesucristo durante su ministerio interrenal. ¿Recuerdan ustedes a Jairo, aquel principal de la sinagoga, a quien Jesús le resucitó su hijo? ¿Pueden ustedes imaginar el gozo de ese hombre? Así como el gozo de María y de Marta cuando Jesús resucitó a su hermano Lázaro, o la tremenda consolación de Pedro cuando después de haberlo negado, el Señor le llamó nuevamente a cumplir la misión. Sin embargo, han sido y siguen siendo aún más los sanados a lo largo de los siglos por la obra de Jesucristo a través del Espíritu Santo, el Consolador. Por algo el Señor Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya para que pueda enviarles al otro Consolador. Él estará en vosotros y estará con vosotros para siempre. La buena noticia, hermanos, es que el Espíritu Santo está en medio nuestro hoy, aquí y ahora. Y Él está aquí para consolar a quienes están de luto en su corazón, para devolver el gozo a quienes lo han perdido por las pruebas, por las aflicciones, por las experiencias traumáticas en su vida. El Señor está aquí y ahora listo, no solamente para vendar esas heridas, sino para sanarlas. La pregunta es, ¿permitirá usted que Él las sane? El mensaje de Semana Santa es precisamente un mensaje de sanidad, de sanidad física y de sanidad emocional, porque por su muerte en la cruz, el Señor Jesucristo hizo provisión para sanar a todo quebrantado de corazón. La Biblia dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Escuche bien, más Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él hizo provisión para su sanidad, dígase a la persona que tiene ahí a su lado, hermano, hermana, esta es la noche de su sanidad. Pero el Señor Jesucristo no solamente le sana si usted está quebrantado de corazón, Él le libera también de su cautividad. Dijo Él que el Espíritu Santo le cumplió para pregonar libertad a los cautivos, para poner en libertad a los oprimidos. Ahora, recordemos que esta profecía fue dirigida primeramente a los judíos que irían cautivos a Babilonia. A ellos Dios les promete que les libertará con su poderosa mano. Y esa promesa, profecía se cumplió literalmente cuando un primer contingente de judíos regresaron de su cautiverio a la tierra prometida liderados por Zorobabel. Los cautivos y los presos del tiempo del primer siglo lo eran más en sentido espiritual. Impresiona, me impresiona el número tan significativamente grande de endemoniados a quienes Jesús liberó con su poder y con su autoridad tal y como lo registran los evangelios. El evangelio de Lucas, por ejemplo, registra inmediatamente después de la presentación de Jesús en la sinagoga de Nazaret del Pasaje que hemos leído la liberación de un hombre que había estado cautivo por un espíritu inmundo. ¿Recuerdan ustedes al famoso endemoniado gadareno? no ganadero sino gadareno porque era de la ciudad de Gadara de quien Jesús echó fuera no un demonio sino cuantos toda una legión de demonios. ¿Os recuerdan ustedes al muchacho aquel con un espíritu sordo y mudo a quien Jesús liberó por petición de su padre? Lamentablemente muchos judíos de su tiempo pensaron que Jesús había venido para liberarles del yugo del imperio romano es decir creyeron que él era un libertador político y militar pero se equivocaron porque él vino para la libertad espiritual una libertad que es mucho más importante porque usted puede vivir en una dictadura o vivir tras las rejas pero ser libre puede vivir en una democracia sin limitaciones de rejas literales pero ser preso y cautivo espiritualmente y esa es precisamente la condición de mucha gente hoy quizás sea la condición suya en este día es posible que usted esté aún cautivo por el pecado por un vicio por demonios que han entrado a su vida en momentos de desesperación de ignorancia o por andar jugando con el ocultismo con la brujería con la hechicería si es así yo quiero decirle esta noche que el mensaje de Semana Santa es precisamente un mensaje de liberación Jesucristo vino para liberarle en la cruz él hizo provisión para su plena libertad dice la Biblia y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándoos todos los pecados escuche bien anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exigió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz por eso cualquiera que sea su prisión cualquiera que sea su cautiverio el Señor está aquí y ahora para pregonar para publicar pero también para hacer efectiva su libertad Cristo mismo dijo si el Hijo os libertare seréis que verdaderamente libres este es su día de liberación Dios está aquí para liberarle la pregunta es lo permitirá usted pero en tercer y último lugar el Señor Jesucristo le ha incluido a usted en el reino de Dios dijo que el Espíritu Santo le había ungido para predicar el año agradable del Señor para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación si bien la liberación de los cautivos judíos significó un tiempo de bendición y de prosperidad y Dios hizo juicio a la nación a la que había esclavizado a su pueblo esta es una clara referencia a la misión del Señor Jesucristo porque con su advenimiento su primera venida con su ministerio con su muerte en la cruz con su resurrección el Señor Jesucristo inauguró el reino de Dios en la tierra y abrió las puertas de la gracia a todos aquellos que por la fe se acercan a Dios buscando el perdón de sus pecados y la restauración de su vida ahora vale la pena destacar que en la sinagoga de Nazaret cuando Jesús se apropió de estas palabras citó solamente la primera parte de la profecía de Isaías a predicar el año agradable del Señor y omitió la parte que dice y el día de venganza del Dios nuestro ahora ¿se le olvidó al Señor Jesucristo leer esa parte? no fue un olvido fue un profundo conocimiento del tiempo profético del tiempo de Dios para las generaciones porque la primera vez que Él vino a esta tierra vino precisamente para inaugurar el reino de Dios vino para abrirnos las puertas de la gracia pero cuando Él venga por segunda vez cuando sea el tiempo de su segunda venida cuando regrese a establecer su reino vendrá ya no para anunciar gracia sino juicio aparecerá ya no como salvador sino como juez para dar a cada uno conforme a su obra el día de venganza el día del Señor el día del juicio o el día de Dios diferentes expresiones que la Biblia usa para referirse al mismo evento es aquel periodo de tiempo en el que Dios juzgará y condenará a todos aquellos que rechazaron a Jesucristo y a su obra en la cruz y ese periodo comenzará precisamente con la segunda venida de Cristo pero la buena noticia para todos hoy aquí es que el año de la buena voluntad de Dios el año agradable del Señor la era de la gracia ese tiempo que Dios eligió para darnos salvación no ha terminado la gracia del Señor está disponible todavía para nosotros hoy aquí y ahora la sangre de Jesucristo es todavía eficaz para perdonar nuestros pecados para limpiarnos de toda maldad por eso el mensaje con el cual el Señor Jesús inició su ministerio continúa resonando a lo largo de 20 siglos este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación y cuando usted recibe entonces la administración completa e integral del Señor Jesucristo cuando usted recibe esas buenas noticias y son evidentes en su vida entonces el resultado no puede ser otro que el gozo cuando usted reconoce su pobreza espiritual y recibe las buenas noticias de que herido y enfermo el Señor ha hecho provisión para su sanidad de que siendo cautivo Él le hace libre estando de luto es consolado y lleno de gozo del Señor no puede hacer otra cosa que gozarse y gozarse en gran manera por eso así termina Isaías su anuncio profético del ministerio sanador y restaurador de nuestro Señor Jesucristo y esa es la invitación para todos y para cada uno en esta noche permita la sanidad permita la salvación la liberación integral del Señor en su vida y entonces celebre a Él con gozo con todo su ser en gran manera me gozaré en Jehová mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación me rodeó de manto de justicia como a novio me anabió y como a novia adornada con sus joyas en gran manera dice me gozaré en Jehová mi alma se alegrará en mi Dios cuantos en esta noche se gozan por la salvación que han recibido de parte del Señor yo quiero invitarle a expresar ese gozo al Señor poniéndose de pie en esta hora y si usted ha experimentado la sanidad física y emocional en su vida si usted ha experimentado la libertad espiritual de toda cárcel en la que ha estado preso si usted sabe por el Espíritu Santo por el testimonio del Espíritu Santo en su vida que usted está dentro del Reino de Dios que usted ha entrado a través de las puertas de la gracia entonces yo le invito a que con gozo agradezca al Señor en esta noche hágalo comienza a hacerlo ahí en su lugar en sus propias palabras mientras los hermanos de la Ramanza van pasando para acompañarnos en una canción de celebración por la salvación que hemos recibido de parte del Señor y también mientras los amigos que nos acompañan vienen rápidamente a este lugar porque como lo hemos dicho esta es su noche este es su día este es su día no hay mejor ocasión para que ustedes puedan experimentar la provisión de perdón de salvación de sanidad de Dios en su vida vengan aquí todos los amigos que nos acompañan con la ayuda del familiar del amigo que le invitó que le acompañó hasta este lugar yo quiero orar por ustedes y quiero invitarles también a que oren conmigo a que hagan una oración llamamos de fe por medio de la cual ustedes van a abrir su corazón a Cristo y a recibirle como el Señor y el Salvador de su vida vengan rápidamente aquí mientras como dije usted allí en su lugar hermano si hay gozo y gratitud en su corazón exprésese el baile en sus propias palabras ahí en su lugar gracias Señor por la salvación Semana Santa es un tiempo de gratitud es la oportunidad para agradecer al Señor por su obra en la cruz a nuestro favor y en favor también de nuestros familiares de todos aquellos que han experimentado la salvación en su vida llevadte sus manos y su voz en la actitud a Él con la ayuda de los pies nos distribuimos por aquí los amigos que nos están acompañando en esta noche bienvenidos nos alegra tenerles con nosotros en esta hora quiero pedirles que con toda reverencia pero también con toda sinceridad del corazón con toda conciencia ustedes repitan la oración que yo les voy a indicar por cien en sus ojos esta oración la van a hacer ustedes directamente a Dios a Él es a quien le van a hablar está Él con quien ustedes se van a comprometer en esta noche les voy a pedir entonces que oren conmigo diciendo de la siguiente manera Señor Jesucristo en esta noche yo reconozco mi necesidad de Ti declaro mi pobreza espiritual por eso te amo mi corazón y te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida yo te pido en esta hora que perdones mis pecados que transformes mi vida y que cumplas tu propósito en mí haciéndome hijo de Dios sanando mi corazón quebrantado liberándome de toda atadura espiritual y abriéndome las puertas del reino de Dios amén amén les voy a pedir que ustedes permanezcan aquí adelante por un momento porque quiero invitar también a aquellos hermanos o hermanas que en esta noche nos lo hemos descrito en el pasaje de Lucas reconocen que necesitan sanidad en su corazón aún su corazón está quebrantado herido o reconocen que hay un tipo de esclavitud todavía que les mantiene atados que no les permite experimentar la libertad que Dios anhela para sus hijos vengan aquí adelante vamos a orar con usted como lo hemos repetido que el Señor está aquí por su Espíritu Santo la Biblia dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Joder y que Él ha venido precisamente para consolar a los enlutados para bendar a aquellos que están en ellos ve aquí adelante si usted necesita un toque sanador del Señor en esta hora en su alma en su mente si usted necesita experimentar la verdadera libertad que el Señor Jesucristo vino a darnos dijo si elijo libertare serían verdaderamente libres si usted ha sido libre por Él esa libertad tiene que mostrarse tiene que mostrarse en la manera en que usted ora en la manera en que usted alaba en la manera en que usted comparte Aleluya levanten sus manos ustedes aquí adelante y comiencen a aclamar al Señor en sus propias palabras aclame tal y como vimos el domingo pasado cuando clamamos a Él tenemos la seguridad de que Él responde clama a mí yo te responderé dijo el Señor clama entonces por tu sanidad en esta hora pide que el Señor venga y te visite con sanidad con liberación en esta hora Padre nuestro me presentamos delante de Ti me presento aportamente con este precioso amor de hermanas y de hermanos a quienes Tú conoces por nombre propio a quienes conoces Señor de quienes conoces su necesidad yo te ruego que en esta noche seas propicio a cada uno a cada uno de ellos Señor que tal y como Tu Palabra lo declara ellos reciban sanidad de todo quebrantamiento en su corazón Señor no hay herida que Tú no puedas sanar cierra cierra toda herida en esta noche Señor derrama Tu perdón derrama el bálsamo de la consolación de Tu Espíritu Santo sobre cada corazón quebrantado en esta noche cambia el luto por el gozo Padre cambia el llanto por la celebración pon el gozo tuyo en cada corazón en esta hora pero Padre gracias igualmente por abrir toda puerta de prisión por liberarte de todo tipo de esclavitud a una persona que en este lugar esté siendo esclavo del enemigo en esta hora Señor los unimos como iglesia para deshacer toda obra del diablo en la vida de alguno aquí toda atadura toda ligadura de impiedad Señor declaramos que ha sido rota pues así lo dice tu palabra para esto apareció el hijo del hombre para deshacer las obras del diablo en esta hora Señor yo te arruedo que haya libertad toda puerta de prisión sea abierta en esta hora y tus hijas e hijos experimenten libertad liberación libertad desde tu trono Padre y gracias Señor por acogernos entonces en particular a quienes hoy han rendido sus vidas a ti por acogernos bajo tu gracia declaramos sobre cada uno Señor no el juicio tuyo sino tu gracia declaramos que ellos gozan de tu favor a partir de esta noche porque han entrado en pacto contigo Señor han entrado a través de las puertas de la gracia ellos ahora son ciudadanos del reino de Dios y por eso nos gozamos y por eso celebramos en tu presencia en esta hora en el nombre de Jesucristo por su obra y por sus méritos Aleluya 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 los que han venido por primera vez después de esta canción van a ir al segundo que es porque hay algo especial para ustedes aquí es que pasaron primero después de esta canción van a ir al segundo que es porque hay algo especial para ustedes todos juntos dejaremos esta palabra levanta tus manos y le dice Señor gracias recuerden esto el Señor acaba de decir y les daré salud y medicina los que he sanado y los que he curado y he derramado sobre cada uno de ustedes abundancia de malos y abundancia de malos y abundancia de malos sobre cada uno y esta noche que es el Señor que está en su lugar que es el Señor que está en su lugar que es el Señor que está en su lugar que es el Señor que está en su lugar para sanar para alegrar para condenar toda obra de banal para sanar para alegrar mi alma para sanar para sanar para alegrar para sostener toda obra de banal para sanar para alegrar mi alma el Señor que está en su lugar que está en su lugar que es el Señor que es el Señor que está en su lugar Para sanar, para librar, para gerar b Valentín Para sanar, para liberar, si hay mamá Para sanar, para libertar, paraатromiler son la voz Para sanar, para liberar, si hay mamá ¡Gracias! 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 Amén. 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 Gracias al Señor por el amor. Antes de sentarnos, hermanos, creo que este es un momento muy especial para que dejemos un minutico para orar por la familia, por las familias y están sus familiares aquí, todo el amado de ellos, mientras están en violina y interpretando, que le clare lo que el Señor ha programado en esta noche para tu familia. Si tus familiares no están aquí, intercede con Dios. Padres, pulguen a sus hijos durante el día de la mañana, hijos a sus padres, sus abuelos, sus hijos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 cada familia sean quebradas esas saetas esas flechas que han sido enviadas desde el infierno, sean pulverizadas destruidas en el nombre de Jesús ahora mismo, ese arco se ha quebrantado y partido en el nombre de Jesús ahora mismo en el nombre poderoso por el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cubrimos para ahogar, ahora mismo en el nombre de Jesús declaramos que ha sido curado todo dolor que han salido de esa prisión y de esa esclavitud en la cual se encontraron en el nombre de Cristo Jesús tu has sanado física, emocional y espiritualmente cada corazón un corazón sano ama a este sobreviviente tu bendices porque a la libertad tuya nos has llamado y tú nos dices le dices a cada ojo aquí presente en vez de su vergüenza esa vergüenza de tu ojo recibirás doble porción de paz en vez de deshonra se regocijará en su herencia en abundancia de la verdad y así en su tierra recibirá doble herencia y su alegría será eterna reconocerán en ti todo el linaje de un rito y tendrán perpetuo gozo en su hogar dale gracias a mi Señor por este momento y su felicidad de otras gracias Señor tu has curado los padres las familias también el frito de tu corazón y por eso le damos gozo perpetuo y la abundancia de la verdad que es Cristo y su palabra en nuestras obras gracias a Dios por el amor ¿puedes sentarse mis hermanos? vamos a escuchar con mucha atención las siguientes orientaciones para mañana viernes hay una reunión muy especial también a las 6 y 30 a nuestros familiares amigos que no conocen del Señor mañana es un día muy especial para el equipo de banderos y de banderas tienen una canción dramatizada algo muy bonito muy especial así que mañana viernes a las 6 y 30 de la tarde el desayuno para caballeros ¿cuántos varones hay aquí en este lugar? varones eso muy bien para todos ustedes y los que ustedes quieran invitar hay un desayuno para caballeros este próximo sábado 19 de abril a las 7 de la mañana aquí en la comunidad de Cristina Shalom la inversión es solamente de 5 mil pesos así que vamos a estar aquí todos los caballeros nosotros la dama nos encargamos de todo en casa para que ellos reciban esa palabra de salud integral necesitan ser sanos en sus mentes en sus pensamientos sanos en su corazón pero también esta clase de salud física muy bien hay un taller para padres de los niños de 9 a 13 años de cómo prevenir la adicción de los hijos en las nuevas tecnologías así que necesitamos dar esta instrucción a tiempo el domingo próximo domingo 20 de abril de las 9 y 15 a las 10 y 15 en el segundo piso todos los padres de familia que tenemos el próximo domingo también 20 de abril en el culto de las 10 y 30 la gran fiesta de los que se van a hacer bautizar bautizar así que todos esos padres espirituales esos discipuladores van a estar aquí entregando y ofreciendo al Señor este fruto así que ellos van a hay que orar por ellos van a estar desde las 7 de la mañana aquí recibiendo sanidad interior liberación llenura con el Espíritu Santo y preparándose para este paso de obediencia ¿cuántas parejas esposos hay aquí en este lugar? parejas esposos y los que están en un día libre también porque el Señor les va a motivar y aparejar todo para que se casen así que todas estas parejas están cordialmente invitadas ya tuvimos la noche blanca ¿cierto? hace un mes pues el próximo miércoles tenemos nuestra noche azul entonces o nos venimos vestidos de azul o algún accesorio de color azul tanto él como ella porque vamos a hablar de los 5 lenguajes del amor los 5 lenguajes del amor así que el equipo ya se está preparando para el próximo miércoles 23 de abril 7 de la noche en este lugar damas damas algo muy especial desde la ciudad de Bogotá desde la ciudad de Bogotá viene la pastora digna de Suárez y hemos estado hablando con ella como el Señor está preparando su corazón preparando su mente para la palabra que van a crear todas las mujeres solteras y casadas que van a estar en este lugar el primero de mayo el primero de mayo el Señor le ha dado a ella en su corazón el tema de restaurando la dignidad de una mujer restaura tu dignidad mujer restaura tu dignidad así que la inversión es solamente de 40 mil pesos vamos a estar todo el día aquí en este lugar aquí tomamos los refrigerios el almuerzo nos recibo nuestro recordatorio recibimos sobre todo esta palabra así que el primero de mayo en este lugar allí atrás vi las hermanas muy listas para instruirse todavía quedan algunas boletas un caballero me dijo yo quiero donar estos 40 mil pesos para que una mujer pueda ir así que si alguien aquí alguna dama caballero dice yo también quiero aportar para alguna mujer que quiera ir pues que el dinero no sea una limitación de acuerdo vamos a recibir esa gran palabra poderosa del señor para el desayuno de los caballeros allí atrás está él inscribiéndonos con un beso los caballeros que van a venir este sábado para que de una vez tengan y aseguren el justo buen desayunido muy bien vamos a colocarnos en pie vamos a honrar al señor vamos a obedecer su palabra coloque allí en su mano lo que usted ha traído para bendecir al señor y vamos a hacerlo con gratitud en nuestro corazón porque de lo recibido de la mano del señor de esa abundancia nosotros entregamos a él lo que a él le pertenece prepare allí esa ofrenda con gozo en su corazón de manera voluntaria entonces vamos a orar en este momento coloquiéndonos todos en pie y vamos a orar padre bendecimos a todas las personas que se encuentran en este recinto bendecimos sus familias sean multiplicadas sus finanzas en el nombre de Jesús declaramos oh Dios Dios de abundancia eres tu señor libertad financiera y económica señor gracias por darnos la capacidad de secuerdos administradores mayordomos de toda la abundancia que tú pones en nuestras manos señor gracias por darnos las fuerzas y la salud para trabajar cada día honrando de ti tú eres nuestra porción tú eres la provisión misma para cada uno de nosotros por eso de lo recibido de tu mano te entregamos en esta noche vamos a bendecir al señor y a darle a él toda la gloria hoy te adoramos señor y declaramos que tú eres nuestro después de Dios de amor ya no somos estados de tu amor hoy te adoramos señor y te cantamos por nuestro corazón te amamos sobre nosotros sobre el cielo y la tierra tú eres el Señor por nuestro corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!